Música Bueno, esta jornada hemos recibido la visita de los veteranos de la Real Sociedad Con ello pretendemos que los residentes de Villa Sacramento pasen una jornada agradable Recordando sus momentos en el campo de Atocha con los jugadores de antes Es el cuarto año consecutivo que vienen a la residencia Y todos los años los residentes disfrutan mucho, traen regalos, cantamos todos juntos Y nos sacamos fotos para el recuerdo para que tengan sus habitaciones Bueno, primero os voy a comentar los que hemos venido Michelle Loinaz, que metía muchos goles Miguel Fuentes, que metía uno de estos cuatro Y aquí están el chino Gartinez y Joel Arzá, que es de aquí del barrio de la Teborrieta Hoy venimos los carros niños Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues no sé, sentimos sobre todo mucha alegría porque sabíamos que andamos felices a mucha gente Yo creo que muchos de vosotros seguro que os acordáis de aquel día y de aquella vez que la Real Menor la primera jornada de la vida La verdad no es tan falta la realidad actual, la garra que tenía de ellos Eran otros tipos, ahora tienen más clase, más calidad Y antes hacíamos toda la base de fuerza ¿Y le falta poco de garra? Pues sí, es verdad, le falta poco de garra Cuando nos llaman para poder venir a un acto de estos Compartir este tiempo con ellos, con esta gente mayor, con esa ilusión Esas ilusiones que nos dan, esa moral que tienen en la vida y que nos lo transmiten Para nosotros es una satisfacción personal grande Yo creo que este rato que estamos aquí con ellos, esta hora, hora y pico con ellos Que compartimos, que les damos unos detallitos Es un momento que ganamos todos Ellos yo creo que salen a gusto y nosotros también Tchuli en un comentario Donostia, 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 ra Txubi, 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 unid, maite, ra Txubi, txubi, unid, aurrera Venti, venti, maite, 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 ra Donostia, donostia, ra Aurrera, mudia, aurrera, gipuzkoa Aurrera, txubi, unid, ra Aurea, mudia, aurrera, gipuzkoa Aurrera, txubi, unid, ra Casten, 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 cast Garte, 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 g y un día